Buenos días con Jesús, 16 de marzo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios de milagros, un nuevo día emerge desde lo alto para proclamar tu grandeza y exclamar gloria a Dios por siempre. Qué bien se siente estar vivo, tener aire en los pulmones y saber que tú me regalas un nuevo día lleno de oportunidades y buenas nuevas. Gracias mi Señor por este día tan hermoso que has tenido conmigo y todos los míos. Hoy, preciso que me concedes, quiero comenzar dándote las gracias por estar conmigo. Guías mi camino y mis pasos y me señalas el sendero que debo seguir. Gracias maravilloso Señor, porque aunque algunas veces me vuelva a la derecha o a la izquierda, tú enderezas mis sendas y me mantienes firme en mi fe por un camino recto, que aunque no es fácil, es posible si me tomas de la mano. Te agradezco Señor Jesús por el sol que brilla en el cielo, porque tengo un hogar y una familia, y aunque esta no es perfecta y no tenemos muchas riquezas, es tu amor lo que nos hace las personas más afortunadas del mundo. Gracias Señor Jesús, porque nos unes con tu lazo de amor, fraternidad y alimenta nuestras esperanzas. Llénanos en este día de paz, tranquilidad y sobre todo felicidad. Ayúdanos a dejar las tristezas del lado y no pensar en los problemas, sino más bien en soluciones que puedan ser dignas de tu palabra. Que la alegría envada mi hogar y la prosperidad y la abundancia se derramen sobre mi familia. Te pido Dios Todopoderoso que en este día hagas brillar tu luz sobre mí y me des todo aquello que necesito para salir adelante. Coraje para emprender nuevos retos, sabiduría para tomar buenas decisiones, discernimiento para diferenciar las malas intenciones y fortaleza para no rendirme ante las dificultades. Desde ya quiero dejarlo todo en tus manos para que este día sea bendecido por tu gran nombre. Señor de mi vida, por favor toma cada uno de mis entornos, mi trabajo, mis estudios, mi motivo para salir adelante y a cada uno de mis familiares, amigos y compañeros, pues sólo de tu mano podremos alcanzar aquella meta que tú tienes pensada para nuestras vidas. Ayúdame también, bendito Señor, a ser un buen amigo, un buen confidente y una mejor persona, que pueda ayudar en lo que me fuere posible a todo aquel que me necesita. Pues mi Dios, tú bien sabes que día a día se nos presentan mil y un situaciones, por eso te pido que me hagas un instrumento tuyo para ayudar a los que más lo necesitan. Señor amado, quiero pedirte también de todo corazón que me cuides en este día junto a todas las personas que amo. Por favor no permitas que nos suceda nada malo. Aparta de nuestras vidas los peligros, del mundo los robos, los asaltos, secuestros y tanta maldad en manos de nuestros propios hermanos. Guárdanos de todo accidente y llévate lejos la mala intención del enemigo, pues estoy seguro que si tú estás conmigo como buen protector nada ni nadie podrá hacerme daño. Muchas gracias por este día Señor Jesús, porque sé que estarás acompañándome de principio a fin, en tu santo nombre. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.